Bienvenidos a Centro de Noticias al Instante, vamos a la información más relevante. El segundo ciclo de conferencias en línea 2019, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, iniciará el 4 de mayo y a partir del 27 los cursos online sobre diversidad sexual, género, convivencia en las aulas, acoso y violencia escolar, principios constitucionales en el servicio, respeto a pueblos indígenas, medio ambiente y sustentabilidad, todos desde la perspectiva de los derechos humanos. Ambas ofertas de profesionalización se derivan del convenio suscrito Centres CNDH hace cinco años, por el cual se ofrecen a los agremiados talleres, charlas y conferencias presenciales y en línea, además de certámenes nacionales sobre distintos ámbitos dirigidos a alumnos, docentes y padres de familia. Los temas de mayor interés entre los docentes son derechos humanos de las mujeres, violencia de género, hostigamiento y acoso sexual y derecho de participación de niños y adolescentes impartidos por especialistas de la CNDH. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, señaló en el contexto que el sindicato es actor comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, al tiempo de referir que a través del Colegiado Nacional de Vinculación Social, también ha establecido convenios relevantes con quienes comparte valores y causas comunes, como es el caso de la CNDH, la SEDENA, Cruz Roja, UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos. José Estrada, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí. Y ahora, está usted informado.